Nos encontramos en el cuartel de bomberos voluntarios, vamos a dialogar con el jefe del cuerpo activo, con Jano Namor, Alejandro. Contanos, bueno, actividades de estos últimos días, en principio hoy por la madrugada, un vuelco de un vehículo y más información que tenemos para la comunidad. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a todos ustedes, buen día Pablo, a su gente, a su audiencia y a su equipo de trabajo. Bueno, como bien vos decís, hoy alrededor de las 3 de la madrugada nos dan aviso de un auto que volcó en el puente de la calle Ascuénaga, antes de cruzar el puente, a mano izquierda. Bueno, aparentemente no sabemos las causas del vuelco, pero volcó sobre las viviendas que hay a mano izquierda, así que bueno, estaba muy golpeado el conductor y fue trasladado al hospital rápidamente para una mejor atención. ¿Esto sucedió a las 3 de la mañana? Alrededor de las 3 de la mañana, sí. Nuestros compañeros tuvieron que salir la dotación. La dotación nocturna. Exactamente, la dotación nocturna que tenemos a partir de las 2 de la noche hasta las 8 de la mañana, todos los días, que es un chofer y 3 o 4 bomberos. ¿Jano, solamente el conductor o había maso combates en el vehículo? No, solamente un conductor, una sola persona, y fue el que estaba muy golpeado, por eso se trasladó al hospital rápidamente. Bien, ¿y las viviendas del lugar? ¿Qué fue lo que sucedió, Jano? ¿Qué vieron? No, en las viviendas no hubo ningún tipo de daño, solamente el auto que quedó contra el cerco, porque ahí hay que tener en cuenta que la calle que dobla a la izquierda del puente va sobre la ribera del río y las viviendas están abajo, así que bueno, para una tranquilidad se desconectó la batería y todo por la pérdida de combustible, pero las viviendas no fueron afectadas. ¿No estamos hablando calle Ascuénaga antes de cruzar, viniendo del centro, antes de cruzar el puente? Exactamente, antes de cruzar, a mano izquierda. A mano izquierda, bueno, como te decía recién, la ribera del río es alta en comparación a las viviendas, así que bueno, ahí dobló y cayó hacia, digamos, hacia la izquierda sobre las casas de mano izquierda. ¿Jano, y alguna otra salida en estas últimas horas? No, 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 estuvo muy tranquilo y bueno, estuvimos atentos por el viento, vamos a estar atentos hoy por la lluvia, hoy y mañana, porque el pronóstico lo dice, y bueno, pero tranquilo hasta ahora. Jano, en otro orden de cosas, veíamos, bueno, se ha abierto la convocatoria para, bueno, sumar aspirantes a bomberos voluntarios aquí en el cuartel. Bueno, vamos a abrir el curso de aspirantes en la Casa Central, porque se había abierto en la zona de Mallín Ahogado, teníamos 11 aspirantes para comenzar el curso, de los cuales el Consejo Nacional hoy por hoy está muy estricto para el sistema bomberil, exige tener este quinto año cursado o en curso, mientras hace el curso de aspirante y tenerlo ya aprobado en la finalización del curso como para poder ser dado de alta como aspirante a bombero. Después tenemos los antecedentes nacionales, que ahí es donde viene el problema, cuando tienen que presentar los antecedentes nacionales, se tienen varios, se tienen que bajar, porque tienen antecedentes y al sistema bomberil no podés tener ningún antecedente, tenés que estar totalmente limpio para poder hacer el curso. Jano, ¿qué pasó con el curso de aspirantes que se había abierto en Mallín Ahogado? Por eso, eso te digo, se bajaron todo, porque cuando pedimos los antecedentes nacionales ninguno cumplía con las condiciones, ninguna persona quedó. Y quedaban solo 3 aspirantes, de los cuales no pudimos abrir el curso por 3 aspirantes, que tienen la posibilidad ahora de anotarse en el curso de acá de la central, que es del día 9 al 29, se cierra automáticamente el día fin de mes, creo que es sábado, el domingo se tiene la entrevista con cada uno de ellos, a ver si cumplen con las condiciones y los requisitos que pide el Consejo Nacional. Y bueno, de ahí en más, abrimos el curso hasta diciembre, hasta noviembre, así ya pueden cursar como terminar y darle de alta como bomberos voluntarios. Jano, hablando de requisitos, hablabas del tema de los estudios, ¿qué más se pide con lo que respecta a edad, domicilio? La edad es de 18 a 35 años y tienen que tener domicilio en la localidad del Bolsón. No pueden tener domicilio en Lago Puelo y querer hacer el curso en Bolsón, tiene que ser domicilio en la zona, en el Bolsón. Y bueno, fundamentalmente esto, lo del tema antecedentes, que es lo que se pide en todas las instituciones, como también es en el área de tránsito, también piden los mandos. Cuando vos vas a sacar el carnet, también te piden los antecedentes nacionales, que es lo que vas a pagar el correo. Y bueno, hoy por hoy, a nivel nacional, se está pidiendo todo lo mismo. Y bueno, a través de acuerdo a los antecedentes que tenga, podés ingresar o no. Lo que sí, dejame recalcar, que los aspirantes de Mayín eran para Mayín, no eran para poner en la central de Bolsón, sino para Mayín, porque tenemos una zona muy grande para cubrir. Es toda la zona de Mayín, el Perito Moreno, la zona de la Ruta 40. Tengan en cuenta que nuestra jurisdicción es hasta el manso de Paso León, el límite con Chile, desde el paralelo. Y la zona de Mayín está cubriendo muchos accidentes, muchas salidas de incendio. Así que bueno, la gente de Mayín es para Mayín. No queremos que juren como bomberos en Mayín, y después se vengan a la central de Bolsón. Eso no quiere decir que van a quedar excluidos, pero la gente de Mayín es para Mayín, justamente por el domicilio, y para que se encuentren todo el tiempo en la zona, por si la institución necesita de su aporte. Y la gente de Bolsón es para Bolsón. Una vez cerrada la inscripción, comienza automáticamente el curso, ¿y por cuánto tiempo? Y el curso dura casi nueve meses, es como un embarazo. Por eso vamos a tratar, vamos a estar muy acelerados, porque estamos con poco tiempo. Va a ser un curso muy exigente, como el del curso anterior, para que el 2 de noviembre, cuando sea el cumpleaños del cuartel, ya puedan jurar como bomberos voluntarios. Bien, ¿cómo hay que anotarse, inscribirse, Jano? Hay que venir acá a la guardia del cuartel. Acá está abierta a las 24 horas, perdimos la llave. Así que siempre hay un cuartelero o una cuartelera que está atento y le da una planilla para llenar con todos los datos, y ya queda acá con un número de contacto para convocarlos al otro día de que se cierra la planilla. Esto, disculpame, esto tiene que ver con la parte bomberil. Nosotros hacemos la entrevista el día domingo, el día lunes, porque la institución te necesita, día al padre, cumpleaños, día a la madre, feriado. Por eso, el que ya no pueda venir el domingo, ya no nació para ser bombero. Es corta. O también, Jano, por último esto. Mucha vocación, y esto como marcabas, bombero se nace. Exactamente. Bombero se nace, no se hace. Por eso te digo que el que venga ya a la primera entrevista ya nos vamos a dar cuenta si va a terminar el curso o no.